Y escucha usted esta historia, dos ladrones que habían sido detenidos en el municipio de Apodaca, Nuevo León, pues que se les escaparon a las autoridades. Y todo esto desencadenó una persecución, movilización policiaca durante la mañana del día de hoy en las márgenes del río Santa Catarina. Batallan para agarrarlos y luego se les escapan. Dos ladrones que fueron detenidos en la madrugada tras cometer robos en tiendas de conveniencia se escurrieron prácticamente de las manos de policías de Apodaca cuando iban a bordo de una patrulla en la avenida Constitución. José Alberto Valdés, de 25 años y un menor de 17, eran llevados para ser presentados en una agencia del Ministerio Público en Guadalupe. Sin embargo, al circular entre el tráfico de la avenida Constitución a la altura del Parque Fundidora, de alguna forma bajaron de la unidad y escaparon. Camilo Ramírez, director de policía de Apodaca, señaló que ya se investiga la actuación de los dos elementos de seguridad. Las circunstancias ahorita estamos dejándolas precisas en lo que es la investigación interna que estamos haciendo por parte de asuntos internos, precisamente, que es la dependencia correspondiente. Y también la investigación la está haciendo precisamente el CODE también de aquí de Apodaca, pues para ver la realidad de cómo fueron las circunstancias de la evasión y en todo caso, determinar un mal procedimiento o una actuación indebida de servidores. Ambos sujetos fueron detenidos alrededor de las 5 de la mañana en una colonia de Apodaca en los límites con Juárez luego de robar en dos tiendas. Cerca de las 7 de la mañana iban a ser puestos a disposición del Ministerio Público, pero huyeron y se perdieron en el lecho del río Santa Catarina. Asuntos internos investiga la forma en que llevaban a los detenidos. Va a formar parte del expediente legal que se lleve a cabo y no podría yo hacer una precisión ahorita de ese tipo porque la desconozco. Si la tuviera firme y ahorita documentada, con todo gusto les diría, iban esposados, no iban esposados, iban en la parte posterior del asiento o iban en la caja. A pesar de que Fuerza Civil y Policías de Monterrey apoyaron a Apodaca para buscar a los presuntos ladrones, no fueron ubicados. Luis Besa, Noticieros Televisa.